Después de todo lo dicho, ¿se entiende ya todavía o no la tremenda debilidad de Eduardo Verastegui? Veamos. En conclusión, CEPAC fue un evento interesante como ejercicio intelectual, valioso en contenido pero elitista y sin impacto político real, controlado por los fuertes intereses detrás de Eduardo, que él no ve, no quiere ver o lo están manipulando. Vaya grupito de terribles asesores que conocemos bien que trae. Caray. Yo quiero ver que Verastegui, nosotros queremos ver que Verastegui rompa realmente con los intereses de los Slim. Esa sí es parte de la oligarquía mexicana nefasta, pero considero que jamás dañará la relación política y económica Slim-AMLO. Ni morderá así la mano de quien le da de comer. Sin la lana de Carlos y de Patricio, pues está out. ¿Piensas tú, mexicano, que mis comentarios dividen? Ja, 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 ja. No. Yo solo comento lo que Jaime escribe y lo apoyo para describir la realidad. Porque son malo, AMLO, y sus socios quienes fracturan a la sociedad de origen, al engañar así a la gente de buena voluntad. Claro, si te dejas llevar por las caras lindas, como sucedió con billones de mujeres que votaron por el galanazo de Peña Nieto, y crees que lo que escribo es por envidia o lo que quieras, o para dividir es que eres un fan de Eduardo o que no entendiste nada. La unidad deseable se da solamente en torno a la verdad, y la verdad es Cristo. No en la mentira ni en la simulación. ¿Acaso es sano que en un matrimonio haya cónyuges infieles y que, a pesar de la infidelidad, de todas maneras, permanezcan como si nada hubiera pasado? Pero como siempre afirmo, dice Jaime, y yo también, realiza tu propia investigación y comprobarás lo que te he dicho. Mis frías y duras conclusiones, dice Jaime, y es muy creíble, son el resultado de al menos siete años de investigación documental, testimonial y de campo, en este tema en particular. Quienes hemos participado en elecciones locales, estatales y federales, incluyéndome, yo participé a fondo en la campaña de Fox, Jaime, desde 1988, y hemos sido desde representantes de casilla hasta asesores y coordinadores de campañas, como Jaime y yo, sabemos perfectamente que para ganar una elección es clave no solo seleccionar un buen candidato, sino contar con una vigorosa estructura de movilización del voto. Y Eduardo no la tiene. Más aún, sus asesores y grupos afines no saben sumar, sino restar. Así como, si eres una persona madura, ecuánime y razonable, entenderás lo que he dicho. Comprende, eh, que no le deseamos mal a Eduardo. Es análisis político duro, puro, realpolitik. Que haga su luchita, está en su derecho. Pero tengamos claro que ese proyecto Malo Slim, AMLO Slim, no llegará lejos. Será tal vez una buena intención. Para mí, para nosotros, es un distractor enorme y una pérdida de tiempo, como pasó tristemente con el partido Encuentro Social. Entonces, queridos amigos, queridos mexicanos, no se me entusiasmen mucho, eh. Ah, y él no es el candidato que Dios quiere. Firma Jaime Duarte Martínez y hago mío este video. Yo, Juan Bosco Abascal Carranza. No dudo que Mario se nos una también cuando lo vea, cuando lo mire. Bien, queridos amigos, muchas gracias y hasta la próxima. Bien, queridos amigos.